A mí también me hicieron un cambio extremo. ¿Cuántos nos gustan los cambios extremos? A todas, ¿verdad? Bueno, les quiero contar que recién casada, tratando como de arreglar un poquito el apartamento de recién casada donde hay una cama. Tiene que haber camas, ¿sí o no? Recién casadas. Teníamos un sofá cama. No habíamos podido comprar nuestra cama con mi esposo. Teníamos un comedor que una tía me obsequió. No nuevo, usado. Y quisimos poner alguna decoración y mi esposo dijo, compremos unos bonsais, compremos matas, compremos flores. Y yo lo miraba y decía, matas, flores, bonsai. Dije, por ahí un bonsai. Y mi esposo compró un bonsai y tuvo que viajar a una conferencia. Y me llama y me dice, mi amor, ¿le pusiste el agua al bonsai? Y yo me voy a la cocina, voy hablando con él, abro el agua, voy llenando el agua, me voy hacia la ventana. Sí, mi amor. ¿Por qué no le ponía agua al bonsai? Pero cuando cumplí 30 años, me dio por tener flores. Y le dije a mi esposo, mi amor, yo quiero tener flores. Quiero, tengo, tengo, ahora tengo un balcón y quiero que le pongan a mi balcón flores, pero yo las quiero cuidar, yo las quiero cultivar. No sé, de pronto las chocheras que nos dan ahí a los 30. Y mi esposo de sorpresa me llega con flores y la maceta y todo esto y ya arregladitas. Y yo las puse en el balcón. Se murieron. Y yo salía y yo ni las miraba. Y mi esposo me dijo, oye, te gustaron mucho las flores, ¿no? Y yo, sí, muy lindas. Muertas. Se murieron porque no las cuidé y realmente creo que no las amé. Y hoy quiero compartirles un tema de en manos del jardinero. Y nuestras vidas muchas veces es así. Somos esas flores que necesitamos ser cuidadas. Y en las manos de Dios no solamente somos cuidadas, sino también somos amadas por Él. Él se dedica en toda, desde que nacimos y desde antes que naciera, Él se dedicó a amarnos y a cuidarnos de tal manera que podamos dar fruto. Y Juan 15.1 dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y yo puse a estudiar un poquitico sobre el cuidado de la viña, sobre el cuidado de la vid. Y dice que es una planta. La vid es una planta domesticada que difícilmente se puede adaptar a una vida salvaje. Y estudiando esto, me impacté. Dice que las viñas normalmente se enferman. Tienen que ser cuidadas porque se enferman, se secan y mueren. Y muchos de nosotros sabemos que de las viñas salen los mejores vinos. Un día quise ir con mi esposa a una feria y había un stand sobre los vinos. Y me impactó y me dio por preguntar, ¿y qué precio tiene la copa de este vino? 850 mil pesos. Y yo dije, uy, como carito, ¿no? Pero yo decía, ¿por qué? Porque la viña y la vid de donde viene ese vino es especial. Es muy especial. Y tiene que tener un cuidado. Increíble. Nuestras vidas en Cristo reflejan esa viña. ¿Por qué reflejan esa viña? Porque si nosotros no tenemos cuidado, si no hay alguien que cuide de nosotros, que nos proteja, que nos limpie, que haga todo un proceso, somos esas mujeres que podemos ser esas plantas domesticadas, pero que difícilmente, si no somos cuidadas, no podemos vivir en un mundo salvaje como en el que vivimos. Necesitamos ser cuidadas, necesitamos ser labradas, porque no solo podemos enfermarnos, sino podemos secarnos y morir. Cuando nosotros vemos la palabra en Juan 15, dice, por eso el labrador debe trabajar en nuestro interior. Dios ya empezó haciendo un proceso en esta convención y en esta mañana, primero quitando esas semillas que han dañado nuestro corazón. Pero Juan 15 y los grandes comentaristas bíblicos dicen que no habla tanto del fruto de tu ministerio, sino el fruto de tu carácter. Porque es lo que realmente permanece, querida mujer. Yo tan solo llevo 18 años en la iglesia, pero a mí me han sorprendido grandes amigos, grandes amigas que han estado al lado mío y ni siquiera al lado mío. Empezaron primero que yo. Siempre las admiré. Desde que llegué a un encuentro, me impactaba. Yo decía, yo quiero predicar como ella. Yo quiero ministrar. Yo quiero tener un ministerio tan grande como el que ella tiene. Pero desafortunadamente, su carácter les traicionó. Y yo he entendido en estos pocos años que llevo en la vida cristiana que lo importante a veces no es cómo tú empieces la carrera, sino cómo la termines. ¿Cómo vas a terminar? ¿Cómo vas a terminar tu vida cristiana? ¿Cómo vas a terminar esa vida y esa oportunidad que Dios nos da? Como madres, como esposa, ¿cómo vamos a terminar? Si uno termina con éxito, depende del carácter que tenemos. Por eso dice el Señor en Juan 15, yo soy el labrador. Yo tengo que trabajar en tu vida. Y hay tres áreas que trabaja un labrador en el cuidado de una viña. El primero, dice que debe seleccionar un buen terreno. Por eso Jesús le dice, ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a vosotros. Dios puso sus ojos en nuestra vida porque vio que éramos buena tierra. Que somos esa buena tierra donde se pueden sembrar las mejores semillas, pero que no solo va en la siembra, hay un proceso que necesita Dios hacer en nuestras vidas. Lo segundo que hace un labrador, dice que él tiene que controlar de enfermedades, de plaga. Dice que debe podar la rama que no da fruto y las que sí dan fruto para que den más fruto. A mí me impacta. Jesús tenía muy en claro el proceso de un labrador y lo expone en esta palabra en Juan 15. Dice que debe limpiar a esa planta. Dice que si no hay control, hay contaminación. Yo puedo tener una linda semilla, yo puedo tener un lindo llamado, una linda palabra de Dios, una linda promesa del Señor. Pero si yo no soy procesada por el jardinero, si no soy procesada por el labrador y no soy limpia en ese tiempo y no hay algo que controle, yo puedo contaminarme. ¿Sabe que me impactó mucho de esto? Dice que hay dos cosas que pasan. Dice que pueden venir el hongo y la enfermedad. Y ese hongo y esas cosas que contaminan. ¿Sabe quién las produce? Las viñas viejas. Las viejas de la iglesia. ¿Cuántas viejas estamos acá? No. Yo no le voy a hablar a usted si usted es vieja porque tiene tantos años, si es joven porque tiene tantos. Pero dice que las viñas viejas, las raíces de las viñas viejas, producen ciertos hongos que su propósito es contaminar a las nuevas, a las más jóvenes. ¿Cuántas de aquí llevamos un poquito más de 18 años en la iglesia? Mire gran responsabilidad que tenemos aquellas que llevamos mucho tiempo en la iglesia, que si nosotras no nos descontaminamos, podemos contaminar a las más jóvenes. Entonces son cuando tenemos aquellos comentarios de, yo empecé así, yo le serví a Dios, yo iba a la iglesia todos los días, yo a intercesión, yo a células y ahora que tienes nada, no mijita, no empiece así. Contaminamos a otros. Y lo último en lo que me quiero enfatizar, ¿qué hace el labrador? Dice que él conoce y cuida la viña en todas las estaciones del clima. Me gustó muchísimo esta parte cuando lo estudiaba. ¿Sabe por qué me gustaba tanto esta parte cuando lo estudiaba? Es porque Dios conoce que necesitamos tener, Él debe tener un cuidado con nosotros en ciertas etapas de nuestra vida, de nuestro carácter. Nuestro carácter no es el mismo cuando llegamos a la iglesia, a cuando ya llevamos 5 años. No es el mismo cuando llevamos 8 años, 10 años, 11 años. No es el mismo carácter a cuando tú tienes una célula, a cuando tienes 500 células. Es completamente diferente porque hemos tenido que pasar por etapas, por estaciones. Y yo le voy a enseñar qué hace el labrador en cada estación. Lo primero que hace en el invierno. Hay un proceso en cada estación del clima con la viña. Yo cuando leía y decía en manos del jardinero, vamos a hablar de las flores. Hoy es un día de florecer. Hoy es un día de algo nuevo. Ayer fue un día de quebrantamiento. Un día de arrepentirnos. Pero hoy es otro día. Hoy la prioridad de la mujer es el corazón. Es ella. Ayer fue Dios. Pusimos al Dios en el lugar que tenía que estar. Pero hoy es necesario. Dios, yo soy una prioridad. ¿Qué hay dentro de mí? Y cuando viene el invierno, dice que es la época indicada para podar. Y yo tengo aquí un jardinero. Yo tengo aquí un jardinero. Y ese jardinero, jardinero, devolvámonos un poquito. Dice que lo primero que tiene que hacer en el invierno no hay, no hay nada. No hay hoja. No hay fruto. No hay nada. Solo hay. No sé si las cámaras acasen a tomar este cajón por dentro. ¿De pronto alguna? No hay sino tierra. Pero está la semilla. Está la viña. Y dice que está, es un proceso algo así. Está fea. Y dice que el labrador tiene que empezar a qué? A podar. Empieza a podar. Es la etapa de la poda. Pero es que no hay fruto. No hay hoja. No hay nada. Y empieza a podar. Empieza a quitar. Y esa estación la vivimos muchas veces en nuestra vida, en el carácter. Y en el invierno encontré cosas que son igualitas a las que vivimos. No hay hoja, no hay flores, no hay fruto, no hay nada. El aspecto de la planta es tronco. Y Juan 15.2 dice, porque él corta de mí. Corta de mí. Jesús sabía que la viña tenía que pasar por el invierno. Que tenía que ser cortada. Y dice que tiene que ser cortada. Y me encantó algo que dice, son etapas de días cortos y noches largas. ¿Cuántas han tenido que vivir esa etapa del invierno? Días rápidos, pero noches donde tú no puedes dormir. Donde piensas y piensas y piensas tantas cosas. Se te va el sueño. Un mal diagnóstico. Algo pasó en tu vida. Pero mire que es algo impresionante. Noches son etapas de días cortos y noches largas. No hay nada. No hay flor. No hay fruto. No hay hoja. Pero solo hay humillación. Humillación. Ah, las etapas de humillación. Qué difíciles son. Son esas etapas que uno dice, bueno Señor, solo tienes mis rodillas. Porque no hay más. Y en ese invierno hay frío. Y mire que en la viña, en ese invierno, hay algo que pasa. El labrador tiene que estar muy pendiente en el invierno. Porque tiene dos propósitos. El invierno. Si se baja tanto, no solo hay lluvia. Hay hielo. Hay frío. Dice que el propósito del frío es quemar la raíz de la viña. Y sabe a quién ataca. A las más jóvenes y a las que más fruto han dado. Son esas etapas en los más jóvenes que se sienten fríos. Fríos espiritualmente dicen, yo no siento nada. Yo no siento a Dios. Dios no está acá porque es joven y es emocional. Pero también ataca a la que más ha dado fruto. A la que más ha crecido. A la que más le han sacado de pronto el jugo. Y son esas etapas donde hemos dado mucho crecimiento. Hemos levantado un ministerio. Hemos levantado un hogar. Y usted dice, pero ¿dónde está el Dios? No siento ese Dios que sentía antes. Tiempo de invierno. Tiempo de invierno. Tiempo de podar para quitar lo malo. Él quita, quita, quita lo malo de ti. Lo quita. Pero hay algo que hace el invierno. Y Dios dice, ¿qué debes hacer? Dice, permanecer en mí. ¿Quieres pasar el invierno? Debes permanecer. ¿Qué es permanecer? Es quedarse. Es quédate. Quédate en ese momento. No, yo me voy a mover porque el Señor me dijo. Yo iré a recibir en otro lado donde sienta el fuego de Dios. El fuego que tiembla. Porque acá no lo siento, aquí no tiemblo. Porque nos gusta temblar. Nos gusta lo emocional. Yo tiemblo, yo tiemblo. Aleluya, aleluya, aleluya. Aquí no lo siento. Entonces yo voy a donde otro pastor que me ministre. Yo pueda temblar y no me diga nada. Emocional. Pero Dios dice, no te muevas. En el invierno, no te muevas. Hace más de un mes, empecé un ayuno de 21 días con mi ministerio de mujeres. Sobre la belleza de ser mujer. Mi propósito era inscribir muchas mujeres a la convención. Y dije, voy a inscribir muchas mujeres a la convención. Señor, me va a bendecir. Quiero pasar el límite de las 300. Y empecé por el ayuno. Y Dios me dio una palabra donde decía, le dice a Eva, de todo comerás menos de esto. Y yo dice, no era el ayuno de nadie. Me preguntaba, dice, ¿qué ayuno es? Dije, no sé. El del Señor. Unos me criticaban, otros se reían, otros decían, que mejor dicho, que el ayuno tenía que ser es así, 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 así. Y yo dije, bueno, Dios me dijo, hágalo así. Era raro ese ayuno. Cuarto día, ayunando. Yo dije, Señor, ¿qué me pasa? Invierno. Nada. Y el Señor me dijo, tú hiciste un ayuno para ver un fruto. Pero el ayuno es para ti. Vas a aprender a comer. Aprende a comer. Y el día anterior a la convención tuvimos un tiempo con la pastora Claudia. Y ella me dijo, esa palabra es para ti. Dios quiere que aprendas a alimentarte. Dios quiere que aprendas a comer. Y yo, en mi ayuno, tenía la justificación de ser muy disciplinada, muy organizada. Y el Señor me dijo, en el ayuno, en ese cuarto día, de labio me honras, me adoras, me alabas, pero tu corazón está lejos de mí. Dice, a mí me pateó esa palabra. Dije, ¿cómo así, Señor? Señor, 18 años en la iglesia, vengo a la iglesia, renuncio a muchas cosas, te sirvo. Y estoy lejos de ti, me dijo, sí. Y yo empecé a justificar, Señor, pero me levanto a las cuatro y media de la mañana a orar. A las cinco y veinte preparo a mis hijos, su desayuno, su almuerzo, los arreglo, los mando para el colegio. Y Señor, después descanso un rato, leo un rato, me alisto para ir a trabajar, porque trabajo secularmente. Después de salir de ahí, llego a mi iglesia, a listarlo de kids, a listarlo del ministerio. A las cuatro llego a mi casa, atiendo a mis hijos, que me dio tareas. A las siete y media me voy para la iglesia. Y el Señor me dijo, por eso, lejos, religiosa. Ah, me golpeó, me golpeó durísimo. ¿Religiosa? Sí, religiosa. Invierno, sentí invierno, sentí invierno. Pero dije, ¿qué puedo hacer? Permanecer. Mujer, si estás en el invierno, quédate. Quédate. Quédate, porque Dios está haciendo algo en tu carácter que es más valioso que cualquier cosa. Cuando pasamos una disciplina, cuando éramos del ministerio de jóvenes, el pastor César dijo algo muy valioso. Dijo en esta disciplina, dice, el fruto es del Señor, pero lo único que te puede quedar es el carácter. Lo más valioso y lo que mejor puede hacer el invierno en tu vida es dejarte carácter. Pero viene otra etapa. La etapa de la primavera. Se vuelve a arar y a remover la tierra. La pastora Claudia me regaló una palabra preciosa. Preciosa, que me decía Dios quiere es hacer lo que dice Jeremías 15, 19 en las mujeres. Dice, por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Arar, ¿qué es arar, jardinero? ¿Qué es este arar? Es mover la tierra, mueve la tierra, mueve la tierra, pero ahí está la semilla. Y el jardinero dijo, acá no va a dar fruto bien, ¿yo qué voy a hacer? La voy a sacar de aquí y la voy a poner aquí. ¿Sabe qué significa arar? Significa cambiar. Ese es el significado. ¡Ay, la etapa de cambios! Estás en esta ciudad, ahora te vas para otra ciudad. Estabas en este puesto, ahora te vas para otro puesto. Tu hijo estaba consagrado, ya no está consagrado. Cambios, cambios, cambios que duelen. Y dice que tiene que arar. ¿Qué es lo que Dios tiene que hacer? Cuando ara, hace lo que dice Jeremías. Entresaca lo precioso de lo vil. Una etapa, una etapa de limpieza. También tiene que seguir podando, pero esto es una poda diferente. Porque la vid trata de tener un crecimiento natural. ¿Y qué hace el labrador? Le quita con la poda esa parte natural para darle una forma que él quiere que salga el fruto. Es lo mismo que hace el Señor. De pronto tú tienes un carácter natural. Y tú dices, yo siempre he sido así. Y el Señor te dice, no. Te voy a podar. Te voy a dar mi forma. Y cuando leí esta palabra, dije, ok. La pastora me dijo, esta palabra es para ti. La de en manos de jardinero. Me puse a estudiar. Y otra versión que dice, si dejaras de hablar bobadas. Oh, me pateó. Estaba sentada ayer recibiendo una charla y tenía una amiga mía, Luisa Leiva. Me dice, ay Erika, tú si eres un cuento, ¿no? Tú lo que piensas lo hablas. Te voy a dar un consejo. Digamos, piénsalo primero antes de decirlo. Y yo dije, yo solo hablo bobadas. Esa etapa donde uno dice, yo hablo, yo soy así. Yo si voy diciendo las cosas como son. Yo si le digo a mi esposo, tan, 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 tan. Yo soy muy sincera. Y Dios te está diciendo, tú si que hablas bobadas. Es ese carácter donde Dios tiene que quitar. Dice que ahí hay flor. En la vid, en esa etapa de la primavera, hay una flor. Pero es una flor que bota un polen especial. Yo no sé si lo alcanzamos a ver, no lo alcanzamos a ver. Es una flor que bota un polen especial, pero para limpiar. Sigue la limpieza. Y Dios dice, usted no va a crecer como usted quiera. Usted va a crecer como yo quiera, en su carácter. Y yo he tenido que entender, dice que es el momento donde vienen aquellas circunstancias. Y lo que el Señor quiere decir es cambios. Remover son cambios. Pero a veces el enemigo usa esos momentos de cambios para que uno no confiese la palabra. Para que uno diga, el Señor me falló con esta palabra. Tú me hablaste, Señor, que yo sería madre de multitudes. Pero multitud de qué? ¿Te infieles? Multitud de qué? Es esa etapa que qué hay que hacer. ¿Cuál es la estrategia? Declarar la palabra. Aferrarse a la palabra. Tú lo hablaste, tú lo cumples. Así las circunstancias digan todo lo contrario, tú lo cumples. Otra vez, etapa de cambios en primavera. Pero algo pasa finalizando la primavera. Dice que se llama, dice que es cuando está entrando el verano. Y es el momento denominado por los labradores como la etapa del lloro. Ah, el lloro. No sé si hay una foto, si de pronto la logramos tener. La foto de cuando sale la viña. Sale una parte de cómo llora la viña, mire. Eso pasa. Y es esa etapa donde se está poniendo todo muy caliente. Y el propósito increíble, dice, ustedes ya han sido purificados y podados por el mensaje. Permaneced en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Son esas etapas donde uno llora, llora y llora. Y a nosotras sí que se nos dificulta, ¿sí o no? Su esposo, su esposo llora más que usted. La etapa del quebrantamiento. De llorar. Pero dice que la vid tiene que llorar para que tenga la mejor calidad de vino. De pronto usted está llorando por una enfermedad. De pronto estás llorando por un milagro. De pronto estás llorando por una pérdida. O de pronto estás llorando porque te duele que el Señor y tu pastor te digan las cosas en la cara. Y lloras y te resistes. Pero es necesario que llores y debes permanecer. Permanecer en esa palabra. Permanecer siendo fiel a tu iglesia. Permanecer estando conectada a la fuente correcta. No busques otras fuentes. No busques fuentes de convocatorias en otros lados. Permanecer permanece en la palabra que ha sido sembrada en esta iglesia. Hay que permanecer. Denle ese aplauso al Señor. Y por último. Llega el verano. Caliente. Dice que desechando, dice el versículo más adelante. Desechando como rama inútil y seca. Todas esas ramas se juntan en un montón. Para quemarlas al fuego. ¿Qué pasa en esa etapa? Dice que el jardinero. Tiene que arrancar. La arranca. La coge. Y la tira. Y le prende fuego. Le mete candela. Pero dice que es un proceso brusco. Que tiene que hacer el labrador. Dice que arrancar. Dice que significa quitar con violencia. Las malas hierbas dañan la vid. Así que tiene que arrancar la que no está dando fruto. La que no tiene carácter. La que llora por todo. La que se enoja por todo. La que se resiste. La que se molesta. Dice que tiene que arrancarla. Significa que es un proceso con violencia. La quita y la mete al fuego. Dice que es un proceso en el carácter de uno. Lo que no te quita el invierno. Lo que no te quita la primavera. A las buenas en el verano. Coge y... Para. Para el fuego. Y dice que es el calor de las pruebas y las tribulaciones. El calor de las pruebas, las tribulaciones y las tentaciones. Ay, las pruebas. Hay algunas que pasamos pruebas más difíciles que otras. Yo siempre he dicho, hay algunas que pasan momentos tan difíciles. Y yo le digo, Señor, esto es tremendo. Tu esposo te fue infiel. Tu esposo murió de cáncer. Algo está pasando. Y viene el calor. El calor que uno dice, no lo soporto. Como otra que dice, mi prueba es mi uña encarnada, pastora. Me duele. Me duele la uña y llora. Y uno dice, ok, bueno, esa es tu prueba. Siento calor en el dedo, pastora. Es su prueba. Y uno dice, Señor, ¿qué estás haciendo ahí? Carácter. Carácter. Carácter, queridas mujeres. Carácter que se cultiva en el verano. ¿Sabe qué pasa en el verano? Pasan tres cosas importantes en el verano. Lo primero es que hay maduración. Hay madurez. Ya no lloras por la uña encarnada. Porque ya lloraste en el invierno. Ya lloras por otras cosas. Ya pasas la prueba. Dice que hay calidad. Te da calidad. Y lo último dice, que pierden acidez. Se pierde la acidez en el verano. Wow, qué linda etapa. El calor de las pruebas y las tiburaciones me hacen una mujer madura espiritualmente. No estoy llorando por todo. Estoy aferrada a la palabra. Declaro, confieso, le ayudo a otros. La unción que tiene una mujer que pierde, tiene una unción de consolación a otros. La unción, por eso los pastores de César y Claudia tienen tanto para dar. Porque han quemado tantas etapas de su vida. Ellos no les ha costado, nadie les regaló el subir cada escalón para llegar a este púlpito. Ha tenido que pagar el precio del calor del verano. De pronto, tú pidiste el calor de la pérdida, de una infidelidad, de un quebrantamiento financiero. Pero Dios te está dando madurez. Ay, ¿sabes qué más te está dando delicioso? Te está dando calidad. No eres cualquier mujer. No eres hojarasca, no eres hoja, no eres cualquier cosa. Eres una piedra preciosa, eres oro. Si te meten en el fuego no pasa nada, nada. No te pasa absolutamente nada. Te está quitando la acidez. ¿Cuánto nos gusta que tenemos hijos? Esas gomitas, esos chicles que les gusta ácido. Y no puedes. Lo ácido no se puede comer. Hay mujeres que lo ácido le hace daño al estómago, les da gastritis, les da úlcera, les da acidez, le da reflujo. Ah, si conocen qué es eso, ¿no? No sirve. Lo dulce es más agradable comer. Lo dulce. Lo que tú hablas se da cuenta de lo ácida que eres o lo dulce que eres. Tu carácter refleja. Si tienes un carácter ácido, yo me di cuenta que tengo un carácter ácido. Como que me falta un poquito de calor para que me quite esta acidez. Y significa que el Señor va a hacer algo importante. Tenemos que pasar por estas estaciones, mujeres. Es necesario porque después viene algo importante. Hoy Falcao en su Instagram publicó algo que me gustó. Como dice, si la tristeza nos hace derramar lágrimas. La fe en las promesas de Dios nos ayuda a secarlas. Coja esa promesa y séquese las lágrimas con ella. Diga yo soy madre de multitudes con esa promesa. Diga yo soy próspera. Dios me pondrá por cabeza y no por cola. Séquese, séquese las lágrimas con las promesas de Dios. Porque viene el otoño, la mejor etapa. Ese otoño donde tenemos un árbol con fruto. Donde hay fruto, el mejor tiempo. Donde dice la palabra, si ustedes permanecen en mí. Y mis palabras permanecen en ustedes. Pueden pedir lo que quieran. Porque les será concebido. Te dice el Señor, llegaste al otoño mujer. En el otoño hay oraciones contestadas. Yo quiero oraciones contestadas. Yo quiero oraciones contestadas. Pero ya no oras, Señor dame carro, Señor dame beca. Señor dame ropa, Señor dame esto, Señor. Ay Señor, no. Porque es que estás pegado a la vida. Estás pegado a Jesús. Ya pasaste el lloro, ya pasaste el frío. Ya pasaste la primavera. Ya no pides con egoísmo. Pides de acuerdo a lo que Dios te dice que pides. ¿Qué más pasa? O sea, Dios es glorificado. Él es glorificado. Cuando el pastor decía, levante sus manos y diga. Él es glorificado. Que usted sea como ese jugador que hace el gol y dice. Para Él. Para Él es la gloria. Es glorificado porque si estás en el invierno, tú ya no tienes nada. Ay Señor, no hay fruto, no hay flor, no hay nada. No tengo nada. Todo es tuyo. Él se glorifica. Y cuando viene la respuesta, tú dices, no es por mí. No es por mis ayunos. No es por mi oración. No es por nada. Porque no tengo nada. Es porque todo Él me lo dio a mí. Cuando dices, cuando dices, en ese otoño, tú dices que suscita el amor. Se va la amargura. Haces las cosas con amor. Haces las cosas para el Señor. Así todos los hombres sean incorrectos. De todo el mundo, haga lo que haga. En ti hay un amor por el Señor y por su obra. Y lo último, dice, que habrá sobreabundancia en el otoño. No es una felicidad superficial. Ay, si estoy feliz. No tengo para el transmilenio. No tengo para la riendo. No tengo para la comida. No, no es una felicidad superficial. Es un gozo de contentamiento. Porque sabes que así estés pasando el desierto. Así estés pasando una escasez. Ahí está el labrador. Ahí está. Y porque lo mejor de todo es que el fruto es tu carácter. Y el carácter nadie te lo puede quitar. Nadie. Dice un texto. Atrapen todos los zorros. Esos zorros pequeños. Antes de que arruine el viñedo del amor. Porque las vides están en flor. Atrapen hoy esos zorros. Esos pequeños zorros. Queridas mujeres. Las más viejas de la iglesia. No las que tienen años. Sino las que tenemos muchos años en la vida cristiana. Atrapemos esos zorros. Porque pueden contaminar una nueva generación. Que se está levantando en las iglesias. Esa nueva generación como nuestros hijos. Que nuestros hijos nos vean amargados. Murmurando de los pastores. Nos vean argumentados por todo. Los estamos contaminando a los más jóvenes. Atrapemos esas pequeñas cosas. Deja. Quédate en el invierno. Permanece en la primavera. Permanece en el verano. Y verás que podrás pedir todo lo que quieras. Y será contestado. ¿Cuántas de ustedes quieren carácter? ¿Cuántas? Póngase en pie. Y que usted pueda decirle Señor. Esto no lo logro sino en las manos tuyas. Solo en tus manos. Lo puedo lograr. Y que tú puedas levantar tus manos al cielo. En esta mañana y cerrar tus ojos. Donde quiera que te encuentres. Y de pronto estés viviendo el invierno. Donde tú dices no siento nada. Pero Él está ahí. Él está ahí. Él está cortando de ti. Dile Señor. ¿Qué tienes que cortar de mí en esta etapa de mi vida? ¿Qué estás cortando de mí en este momento Jesús? Córtalo. Córtalo Señor. Córtalo. Levanta tu voz mujer y así como le cantabas. Dile corta. Corta todo. Todo lo que está mal en mí. Córtalo Señor. Quítalo. Dilo con tus propias palabras. Estoy en el invierno. Estoy en el invierno. Poda. Poda de mí. Toda limitación. Poda de mí. Todo lo que está mal Señor. Toda religiosidad. Quita de mí. Toda religiosidad Señor. Padre hazlo en esta hora. Si yo soy esa mujer que llevo tantos años en la iglesia. Padre perdóname porque he contaminado. Corta la contaminación de mi vida. Córtala en este momento Señor. Díselo con todas sus fuerzas. Estoy decidida. Córtalo Señor. Yo no voy a salir igual de esta convención. Corta. Corta la contaminación. Corta la enfermedad. Quítalo en esta hora. Yo te doy la autoridad para que tú los hagas. No importa cuántos años lleve en la iglesia. No importa cuánto tiempo lleve acá. Córtalo Señor. Hazlo ahora mismo. Estoy en el invierno. Estoy en el invierno. Pero permaneceré. Dile voy a permanecer. No buscaré otra fuente. No tengo que buscar otra fuente. No tengo que buscar otra iglesia. No tengo que buscar otra fuente de vida. Tú eres mi fuente. Tú eres mi fuente. Tú me plantaste en esta iglesia. Y aquí permanezco. Aquí me quedo. Así está en el invierno. Aquí me quedo Jesús. Aquí me quedo Señor. Y de pronto estás en la primavera. Dile Señor. Remueve. No entiendo los cambios. Hay cambios que no entiendo Señor. Hay cambios que me han dolido Jesús. Sí que me han dolido los cambios Señor. Cambios difíciles. Que tú estás sacando. Estás entresacando. Y le hazlo Señor. Entresaca. Lo precioso de lo vil. Señor si hay algo vil. Si hay alguna bobada en mí Señor. Sácala. Pensé que en los cambios tú no estabas. Pensé que los cambios habían sido los hombres. Que me habían cambiado. Pero no Señor. Hoy entiendo que fuiste tú. Que empezaste a hacer cambios. Los acepto. ¿Por qué? Porque estás sacando lo vil que hay en mí Señor. Tú lo estás sacando Señor. Yo lo recibo. Sácalo. ¿Quieres hacer cambios? Hazlo Señor. Haz los cambios. Estoy en tus manos. Tú eres el labrador. Y de pronto estés viviendo. Esa última etapa del lloro. Llorar es bueno mujer. Significa que estás siendo quebrantada. Por Dios. El Señor te está quebrantando. Pero vas a limpiarte las lágrimas. Con las promesas. Dile Señor. Tú me hablaste. Declara esa promesa. Yo me seco las lágrimas. Díselo. Yo me seco las lágrimas. Con las promesas. Lloro de tristeza. Lloro de tristeza. Pero hoy me seco las lágrimas. Con la promesa. De la fe. Lo hago en esta hora Señor. Lo hago en esta hora. Si paso la prueba. Paso la tribulación. Paso la tentación. Porque tú quieres sacar de mí. Calidad. Porque voy a madurar Señor. Dile maduraré. Voy a madurar Señor. Voy a madurar. Y porque tú quieres. Que yo pierda la acidez. Se va la amargura. Se va el ser áspera. No seré una mujer áspera en mi casa. No seré una mujer áspera en mi trabajo. No seré una pastora. Ni una líder áspera. Tendré la dulzura tuya Señor. Y hoy puedo decirte. Que permanezco. Y que vienen oraciones contestadas. Declara tu otoño mujer. Declara, declara el otoño. Oraciones contestadas. Oraciones contestadas. Tiene el Señor para ti. Así que levanta tu oración. Si ya pasaste estas etapas en tu vida. En tu carácter. En tu pastorado. Esta es la convención. De oraciones contestadas. Para tu vida. Para tu casa. Y para tu ministerio. No pares de orar. Empieza a declarar. Declara sobre tu vida. Esas promesas. En el nombre de Jesús.